Segundo lugar En segundo lugar tenemos a Leslie Pacheco y Marco Cabrajal Tercer lugar En tercer lugar tenemos a Janelle Magallanes y Mauricio Zúñiga Cuarto lugar En cuarto lugar tenemos a Edna Madrid y Alberto Vega Quinto lugar En quinto lugar tenemos a Ingrid García y John Corpán Sexto lugar En sexto lugar tenemos a Serena Sánchez y Bruce Balvanera Música Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento especial, el momento que esperamos por todos ustedes, recibamos esta noche a la primera vez de esta noche, a Música Pacheco, pero a ver esos aplausos que se escuchan, por supuesto, a su compañero de camarógrafo, Raymond Chacis, pero a ver esos aplausos que se escuchan. ¡Gracias!